El parque este, os voy a contar cosas, espérate Ya estamos en el parking y diréis, ¿qué tiene que estudiar el parking? Estamos entrando ahora mismo a la casa de Mickey Mouse Me gustan mucho los árboles de Navidad Acabamos de salir de la Diviana y yo, no sabéis qué locura Hemos comprado unos cafés de piratas del Caribe en una barquita La parte de Star Wars y Pau dice que está flipando ¡Qué ilusión! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Y concretamente al vlog número 3 Hoy nos vamos a Disney y... No me lo creo Yo creo que nunca he sido una niña de que quiero ir a Disney O mis padres me llevan a Disney Lo he visto siempre tan lejos que en la vida yo me había planteado que yo iba a ir a Disney Y hoy estoy en plan que me he despertado Iba a soltar el despertador a las 6 y media Me he levantado a las 6 y 10 de la ilusión Rollo, o sea, no me puedo quedar dormida porque vamos a ir a Disney Y eso que nada, acostamos súper tarde Tipo a las 2, ¿no? Porque yo me duché y me lavé el pelo y todo de anoche Espérate, iré a poner esto y si no me quemo Nos tomamos un té después de cenar Y estuvimos súper a gustico hablando, contando historias Y de hecho yo era como... Me senté en el suelo, luego me senté en el sofá Luego de pie un poquillo, en plan de tío, me tengo que ir a la ducha Pero no me quería ir Estábamos súper a gusto Y nada, ahora estamos llegando a desayunar a un sitio que nos ha recomendado Rebe y Jose El sitio se llama Creation Organics Y vamos a coger algo para desayunar Unos cafés también que nos hacen falta Y nada, de camino a Disney Que no hay mucho tráfico, hay solamente como una hora Así que estupendo Ya nos dijeron ayer las atracciones a las que teníamos que ir antes de que ellos lleguen Para luego las que no hay mucha cola Hacer las colas Y de todas maneras no hemos cogido el fast pass este Que es como para ir más rápido En las colas Y nos explicaron como funciona y todo Se supone que ya estamos aquí Vamos a bajarnos y a comer algo Mirad este Y hacen como zumo, bizcochos, galletas Todo como súper sano Rebe súper mona, me lo recomiendo en plan Te va a encantar ¿Algún comentario sobre la tostada de aguacate? El comentario sobre la tostada de aguacate es cargadita, ¿no? Mirad Uf, el pan que pintón tú Oh, bueno Sí Mirad, también hemos cogido este de carrot cake Que bueno, ahí tenéis los ingredientes si os interesan Y le hemos cogido este a José Porque ayer dijo que le gustaba el de banana Es como un banana bread con frutos secos Y este pues para los demás, para compartir Mirad que mono viene cerradito Mirad qué color tiene, tú qué rico Y como siempre, mojete Paus ha cogido el matcha este Está muy, 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 muy rico Me parece buenísima la botella Si la traes de vuelta te devuelven un dólar Yo necesitaba café Mirad, estamos entrando Todavía no hemos pasado ni los tickets ni nada Pero mirad las farolas, ya empiezan a ser temáticas Ahora ya sí que hay un poco más de tráfico De forma más nos acercamos a la entrada Ya estamos en el parking Y diréis, ¿qué tiene especial el parking? Pues mirad Que las letras, los números y todo eso Van con un personaje de Disney Me hace mucha gracia Pues lo voy a enseñar bien Está la gente como un poco histérica corriendo Es que mirad el pollón de gente que hay ahí al final Acabamos de hacer el control de seguridad ahí ¿Hay cola? No, ahí no hay cola Y aquí hay un trencito que es el que se mete en el parque ¡Qué ilusión! Ya nos hemos bajado del trencito este Lo que os quería decir es que ahí Hay un parque que se llama California Adventure No sé qué Y luego está aquí El con el Disneyland, ¿no? Rebe y José nos han dicho que un día para cada parque Que no solo hemos decidido venir a este Que según ellos es el más bonito El que más nos va a gustar Yo estoy emocionada Porque como no está ninguno en mi vida Me da igual O sea, no tengo ninguna Tengo una expectativa alta No tengo nada con que compararlo Tengo muchas ganas Y yo creo que Pau También El parque este Os voy a contar cosas, espérate El parque abrió en 1955 Y se tardó en construir solamente un año Aunque al principio tuvieron unos poquillos de problemas económicos Al final, pues nada Eso lo consiguieron construir un año Y costó 17 millones de dólares Al principio solo tenía 18 atracciones No sé las que tiene ahora Pero al principio solo tenía 18 Y 14 de ellas siguen en la actualidad Ahora mismo la entrada en temporada alta Ahora estamos en temporada alta Porque es pre-navidad Es Thanksgiving, whatever Son casi 150 dólares 25 dólares de parking Y 15, si quieres coger el Fast Pass 15 por persona Y 149 por persona Que es para sacarte las colas Y al principio solo costaba 3 y medio Venir al parque El parque solo se ha cerrado Tres veces en la historia Uno fue por el día Que el luto nacional de John Kennedy Otro por un terremoto que hubo en 1994 Y otro el día de los tres El parque solo se ha cerrado en la historia Y otro el día de los tres Y otro el día de los tres Acabamos de llegar a la parte de Star Wars Y Pau dice que está flipando Porque está muy conseguida Que ya se lo dijo José Yo no las he visto No me gustan Empecé a ver la primera Me quedé dormidísima Y no me llama nada Pero mirad Os lo voy a enseñar Para los que os gusten Nos hemos puesto la cola para la atracción Esta son 65 minutos La aplicación está fenomenal Porque te va poniendo Como un punto de estos de localización Y en vez de ponerte el nombre Pues te pone el tiempo que queda De cola de espera En esa pone 65 minutos Lo que José nos dijo Que siempre estaba súper llena Que viviésemos esta la primera Entonces hemos cruzado Como todo el parque flipando Rollo queremos pararnos en todos lados Pero no podemos Vamos a hacer esta Y luego vamos a ir a la temada Que Luis no se puede montar La chihuaca que viene saludando a gente Por la cola Esto es todo la cola Que llevamos un buen rato aquí Viene por ahí Pero se vuelve por ahí O sea Y ahora sigue por ahí Nos han puesto Con esta familia que hay aquí detrás Somos del equipo verde Y Pau y yo somos pilotos Por favor Quédeme estar sentados En la cama Qué maravilla Mientras estábamos en la de Star Wars Hemos cogido con el Fast Pass Para el intervalo de tiempo De 11 y media A 12 y media Hemos llegado Nos hemos saltado toda la colapsa Ya estamos aquí Que es la entrada Súper guay Con lo cual es la entrada Por 15 dólares Que no te va a... O sea Hay que pagarlo Que ha sido volar Acabamos de llegar a la atracción Y mirad Ya estoy pasando el este El pirulo este Este es muy guay Porque es como una montaña rusa ¿No Pau? Se llama esto Sí ¿Te ha gustado? Está muy guay Muy guay, ¿eh? Está muy guay Estará viendo mucho Pero estamos En la atracción de piratas del Caribe En una barquita Moviéndonos en el agua Mira, un restaurante aquí Qué chulo ¿Hay un restaurante? Sí Qué guay, ¿no? Sí, sí Hay gente comiendo Qué fuerte Acabamos de salir De la de Indiana Jones No sabéis qué locura Yo no he visto ninguna de las películas El aire y todo ¿Verdad? Era súper real Era muy chulo O sea, yo venía una piedra súper grande Rollo no para aplazar la piedra Y yo así No sé, me he sentido súper parda Pero me ha encantado Hemos decidido parar a comer Antes de seguir Rebe y José están justo en la entrada Dice que hay muchísima cola para entrar Y nada Entonces le hemos preguntado Si tenían hambre Nos han dicho que sí Y hemos visto este sitio Que tiene medio O sea, hay muchos restaurantes Y muchos puestos en la calle Y muchas cosas como para coger snacks Mirad, nos hemos cogido esto Que es como una focaccia Con estas papas Que están buenísimas Para compartir Pau y yo Y mirad qué vista Mientras comemos ahí al fondo El palacio Acabo de terminar la de Star Wars Seguimos en los vagones O sea, nunca más Qué horror Qué miedo he pasado Súper, súper, súper movida Yo digo, esto se dispara En cualquier momento Salimos volando Estos bajamos, ¿no? Pero ahora cuando les diga A Rebe y a José Que justo nos han dicho Os va a gustar un montón Pau iba todo el rato gritando En plan que le gustaba Y yo con los ojos cerrados así Y como me encogía para abajo A mí esa, no Miradme la cara que llevaba yo En la montaña rusa Qué fatiga, tío Mirad todo lo que hay Yo estoy entre esta Que es de terciopelito Y esto así como de raso O esta todo de brillantina Creo que me gusta más esta Flipo con el merchandising O sea, hay un montón de tiendas Y un montón de cosas Mirad qué grandes son las tiendas Increíbles O sea, de las felpitas estas Que yo creo que las usaré Para maquillarme Porque para otra cosa ¿Dónde voy a ir con esto? Para disfrazarme o algo Hay de todos los tipos O sea, ahora encima También hay tipo Navidad He visto tipo como Hawái Como rollo Indiana Jones O sea, muy fuerte De todos los tipos Estamos haciendo cola en la casa encantada Y Pau no te recuerda Yo vi si la música La decoración No sé qué A los flow Y yo creo que todavía Han dejado decoraciones de Halloween Que yo creo que siempre encantada Se llama Haunted Mansion Holiday O algo así La adaptan a las vacaciones Porque mira, por ahí pone como una cuenta Con cosas de Navidad Y aquí pone como la cuenta atrás Para Christmas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos un problema Y es que la taza más bonita De todas las del Starbucks Es la de Disneyland Pone el lugar más feliz de la Tierra Y aquí Disneyland Y no sé, nos parece súper bonita Pero es que tenemos tantas Que se va a quedar aquí Encima cuesta más cara Que en el resto del sitio Están las galletas temáticas En el Starbucks de Navidad Ya le hemos comprado Unos cafés Unos chocolate calientes Y esta galleta Rebijo Se recomendaban una de chocolate Pero no están puestas Estas de Navidad La voy a probar a ver qué tal La voy a probar a ver qué tal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te puedes comprar otra ¿Sí? He comprado otra entonces ¡Oh, bueno! Toma Toma Toma, mamá ¿Te gusta? Por cierto, aquí están redes En el podcast Y tú dices Bueno, vamos a ver dónde son Comiendo El plan es comer Está buenísimo Hemos estado dando una vuelta por las tiendas Y no sabéis las pilas de Suvenirs que tienen De navidad, de ropa para perro, para niño Papelería, tlaveros, imanes Yo qué sé, de todo lo que te puedes imaginar Tazas súper monas, súper grandes Pequeñas, de todos los tamaños Y ahora estamos viniendo a Wonderland Que es otro barrio aquí en Disneyland Que no habíamos todavía venido Y nos vamos a montar en la última atracción que nos queremos montar Y tenemos con lo del Fastpass ahora Y como veis ya se está haciendo de noche Ha refrescado bastante Me está gustando muchísimo, está muy guay Y Pau igual, Pau está encantado Lo que pasa es que sí que hay muchísima gente Es un pedazo de negocio Te cobran por todo de más Lo estábamos hablando antes cuando hemos estado viendo la cabalgata Que no sé si he dicho, pero hemos estado viendo una cabalgata de navidad Súper bonita, yo explico sobre todo Con los árboles de navidad que pasaban Y con los elfos y santas Gracias, gracias Los árboles de navidad Es que me gustan mucho los árboles de navidad Bueno, total, que hemos estado ahí Lo estábamos hablando De que hay muchísimo dinero En plan, porque cuidan hasta todo el detalle Pero también muchísimo talento Y bueno, luego pues te cobran por todo Pero pues es así No sé, mirad qué pasada Esto es como un pueblo de, no sé, raro, ¿no? Muy guay Muy de cuento, mirad ¡Gracias! Estamos entrando ahora mismo a la casa Y ahora vamos a entrar en la casa de Vivi ¡Mucho más guay! ¡Mucho más guay! ¿Cómo va a ver lo que tiene mini en la cajera? Mirad, tiene buenas ajas de queso Si te crees que lo vas a poder coger Tiene queso Más queso, helado, más queso, soda Todo queso, ¿eh? Bueno, claro, es un ratón Descubrimiento del siglo Mirad, la mía, tiene una blanda Mirad, la felpa que ha encontrado Pau La cinta esta del pelo ¡Es Gigi! Sabíamos que llevarnos de souvenir Y nos vamos a llevar a Miki Yo estaba entre Miki y Mini Y hemos cogido esto ¿Por qué sabes que le gusta a Pluto, Pau? No, ya estábamos dentro de la camargata Que venía Pluto En plan, me he fijado a José Lele Y entonces, mira quién viene, viene Pluto Son las 8 de la tarde Ahí está el metro este El trencito con el que fuimos del parking A la entrada del parque Ya lo hemos soltado otra vez Y estamos caminando hacia el parking Que está subiéndose a la escalera Y Rebe y José han ido también al parking Lo que pasa es que ellos han aparcado en otros Y nos vamos a encontrar en un supermercado japonés Porque como sabéis, José es súper buen cocinero Pero que además sabe cocinar muy bien comida japonesa Y entonces, pues eso Vamos a ir a comprar pescado Y no sé qué más productos japoneses Para preparar la cena Son las 8 Tenemos una hora y cuatro minutos de vuelta a casa Y en mitad del camino paramos a esto Y yo en el coche Aunque voy bastante cansadilla La verdad Porque no hemos parado Que estamos muertos Ellos decían Estamos muertos Y nosotros eran plan de A las 6 y 10 Que me levanté Yo creo esta mañana A las 6 y cuarto O algo así Ellos vinieron aquí como a la una Que nosotros llegamos aquí A las 9 y media Pau A las 10 y media A las 9 y media Sí, voy a ser responsable Y voy a editar el vlog Porque mañana sale el primer vlog más Mañana es día 1 de diciembre Y tengo que editarlo esta noche Así que si me quito un poquillo en el coche Yo creo que va a ser mejor Que va a ser responsable Así que nada Voy a editar Mirad los botones del ascensor Timo nada Mirad qué mesa más bonita Han puesto Pau Y José Que se están encargando De hacer la cena Hemos puesto Hacer el té este ¿Qué? ¿Tú también? Ah, la mesa también La he puesto Rebe La que no ha hecho nada He sido yo Porque yo estaba editando El vlog de mañana El vlog número 1 Que he venido en el camino Desde Disney editando Y he tenido Obviamente he tenido que seguir Y tengo que seguir todavía esta noche Pero no me he dado cuenta Que la mesa La he puesto tú Rebe ¿La has puesto tú? No, yo no he puesto Lo mono ¿Lo has puesto tú? Platitos Yo he puesto bols He puesto aparillos Estaba muy bien puesta Soja Aminos Qué apañado Eso de aquí no sé lo que es Y esto Arroz ¿Tengo un hambre? Esto va a ser No, es como sopa No te la puedo enseñar Es sopa negra ¿Sopa negra? Marrón oscura Pero aquí hay miso Y es más clarilla No sé Algo lleva esa sopa Y ahora voy a llevarle a Rebe Un té Y yo me voy a beber otro Cuidado que quema un poco Mirad, somos twins Rebe ha encontrado Esos pantalones Y yo me he copiado Pero ahí me queda muy corto Porque no me lo he probado A mí evidentemente No hay nada que me quede corto Y bueno Voy a enseñar a los cocineros también Que lo mismo te cocina un papo Que te cocina un salmón Crudo y todo el salmón Y el papo de Thanksgiving Al sushi japonés ¿Verdad, Raquel? Has pasado de verdad Eres muy apañado Cheque el plato Más bien preparado Vamos Y luego aquí están estas A ver si les cae algo Y digo estas todo el rato Esto A ver si les cae algo Chau 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 Chau.